Entonces lo que, a ver, voy a seguir subiendo para aquí arriba, paso de enfrentarme a las ratas estas Voy a golismear otro poco, porque me falta un sitio por ir por aquí Hay un fantasma, otra tubería, y estos ya están muertos Ahora, jugaré que había alguna forma de subirme a todas estas cosas, macho Vale, creo que aquí había algo malo, por cierto está regular de vida, voy a tener que echarle un ojo Link donde estaba, todavía no sale, sale en una ciudad, o sea, no os preocupéis Link y Samu salen bastante más avanzados en el juego, bueno, no bastante, pero un poco más avanzados en el juego, sí Así que cuando llegue a ellos yo ya lo diré, si lo recuerdo, pero vamos, que lo más seguro es que sí Salen, pero son un easter egg, o sea, son un... hemos metido esto aquí por meter algo, pero que... Paso de vosotros ¿Dónde cojones estoy? Hostia, ¿dónde he vuelto? Por aquí abajo continúa normal, voy a volver... de hecho por aquí ya llego a lo del final Creo que voy a ir aquí, a esta sala, y tengo que matar a un enemigo más, yo creo, y... Hostia, ¿cómo llego ahí arriba? Creo que si mato a un enemigo más... o por ahí, Mario debería subir de nivel A la macho Qué festival de fantasmas Bien La verdad es que cubrírselos es jodido, macho Pues sobre todo porque como hacen tantas gilipolleces Con el agua pura... Nah, no voy a usar el agua pura, son bugs normales, además... Estoy pensando en ir, tirarme ahora abajo, explorar lo que me queda Y volver al pueblo y comprar... Es que necesito revivir, porque malo o el cabrón puede morir así de repente Y no darme cuenta Y lo necesito totalmente para que me cure Porque si no, no voy a poder No tenía que haber gastado... me han dado más agua pura, la verdad No tenía que haber gastado el pick me up, pero... es que si no... Me hacían game over ahí, en el cofre Vamos a ver Ajá... ¡Ah, vale! Vale, vale, perfecto, ya sé dónde estoy Cojonudo, pues mira Puedo volver justo Voy a curarme a los personajes y voy a... Y voy a comprar... Es que necesito lo de revivir, ya lo veréis, porque el jefe es bastante cabrón Y al final no he subido de nivel todavía O sea, posible... ¡Usted! ¡Oye! ¿Otra vez? ¡Ahí va! Que tenía que volver a hablar con este, no me acordaba Esta conversación creo que ya la... No, no la hice Después de lo de la moneda... Claro, había que volver a hablar con este He pasado totalmente de su culo El viejo este Bueno, ha dicho antes que lo he saltado ¡Eh, Malou! ¿Por qué has estado tanto? Está empezando a preocuparme... Joder, está empezando a preocuparme ¡Uff! A ver... A ver, a ver, a ver... ¿Cómo te llames? Que ya no me acuerdo ¡Así es, señor! Ya tengo mi moneda de vuelta ¡Ah, bien hecho! Aquí tienes lo que te prometí Eh... Ah, sí Bueno, tendría que hablar como viejo, la verdad ¡Así! Ahí tienes Espero que no te la vuelvan a robar Se la coman o lo que sea Tu abuela necesita, ¿eh? ¿Vale? Eh... Cricket pie Tarta de... ¡Oh, Dios! Es una tarta de... De saltamontes ¡Saltamontes! Eh... Joder... Lluvete... Sí, bueno, que sí Así, dalo por hecho ¡Eh, Mario! Te lo agradezco muchísimo Mi abuelo estará... Estará contentísimo Pues a tomar por culo Me voy Eh... No he comprado al final Con la gilipollez Saltamontes no De grillos, coño Sí, de grillos Eh... Odio admitirlo, pero... Bueno, odio admitirlo, pero me encanta mi trabajo ¿Qué es lo que buscas? Busco Pick me up A montones Voy a comprar dos Solo para estar seguro Honey syrup No me hace falta Porque tengo... Tengo las flores Para comérmelas y recuperar más Y esto no veo por qué no Tengo... Tengo equipación Y tengo todo Así que vale Ahora sí que puedo Irme a... A recuperar la salud Y ahora sí que voy a enfrentarme al jefe Aunque bueno, intentaré subir un puto nivel Es que ya que estoy Que me falta nada Bueno, me estoy averronchando yo Contra la cama Oye tú Déjame dormir Por tres monedas Ok Vámonos Bueno, a ver Ahora sí que esta vez sí De verdad Voy a pasarme las asqueros Iwells Estas asqueros Eh... Me salía ya Me lo ha parecido mío Tenía el camino desbloqueado Ah, no, vale Me lo ha parecido a mí Habla con el del bazooka No, el del bazooka Ya no me va a decir nada nuevo Eh, 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 eh ¿Qué hace esto otra vez con agua? ¿Qué hago en su padre? Bueno, el camino más rápido Creo que me lo sé esta vez O no Ahí tú, rata Estate quieta Me cago en Vamos a gastar magia Porque sí Nada más que porque Ha vuelto a reiniciarse todo Eso no me lo esperaba Que volviera a salir el agua La verdad Me cago en la puta Mira, por fin Mario ha subido a nivel 6 Menos mal Esto es lo que estaba esperando Ahora ya sí que podemos rusear Aunque de todas formas Ya pensaba rusear Decírmelo Dios, 5 de vida Que sube Mario Mario sube la vida de 5 en 5 Me encanta Mario de vida va bien Oh, super jump Oh yeah Pou, 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 pou Estrellica, pou Pero pou 2 de ataque Y 1 de defensa A mí me vale Si a mí me habías convencido ya No hace falta que me vendan la moto No Paso de las ratas estas Mira que hijo de puta El cofre falso sí Vuelve a estar ahí Pero no pienso enfrentarme a él otra vez Creo que el 3 for pin este No me lo vuelve a dar El 3 for pin Pin este O sea, lo que le he puesto a Malou A la estrella sin embargo no está, eh La estrella para qué La van a volver a poner Ahora, si me metía por aquí Y no tengo el agua quitada Me cago en Casi Creo que es el camino Se laguea mucho Pero puede ser tu conexión, eh Porque a mí me pone que no se está lagueando O sea, el programa tiene una cosa que dice Se ha saltado tantos frames Que no se han podido decodificar para He hecho mal la técnica Pero aún así lo ha hecho bien Si se te laguea mucho Puede ser cosa de tu conexión, eh Es que emitir O sea, ver un livestream No es lo mismo que ver un vídeo El livestream se va cargando Al tiempo Aquí no Cago en todo lo que se me lea Paso de... Ah, quería saltar de la rata Voy a subir más niveles La segunda vez que la primera Nada más que por Dar vueltas como un gilipollas Por no acordarme Bueno, es que la primera vez La hice totalmente de folla Ahora Para, 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 para Malo debería subir también dentro de nada Seguro que en un par de enemigos sube Vale, ya he vuelto aquí ¿Por qué, cojones? Está el interruptor quitado Hijo de puta Y ahora Si vengo por aquí Llego directo Cojonudo Ya estoy No pasa nada No pasa nada Ahora sí No se está saltando frames Te lo digo yo Que me pone que no Y si esto dice que no Es que no Bueno, hasta luego ¿Quién se tenga que ir? Vamos a hacer el jefe De una puñetera vez Voy a terminar de guardar Y esta vez Sí Este jefe Es que me cae mal O sea, este jefe Me costó un montón Ah, Belome se llamaba Ah, este debe ser Belome Era Esta es de Firehouse ¿Qué coño es un Firehouse? Bueno, si Esa es su lengua Mohoho Bien Seguimos con las risas Extrañas De los personajes Mohoho Ah, es un Es un ataque Snack attack Es un ataque Uy va Un ataque Tente en pie Y lo eres tú Y empieza la pelea Con frases de mierda Los enfrentamientos Pokémon, macho Así Me gusta mucho La comida De no sé qué Enfrenta De combate Con Pokémon Bueno, a ver Esta especie de perro Con la lengua afuera Y cuatro hojas Es un hijo de puta Porque te puede comer A los personajes Vamos a Bueno Superjam Me lo acaban de dar Este ataque La verdad es que es la polla Vamos a ver Bueno, básicamente El ataque Con rumetado de aquí Es que Le das cada vez Que llegue hacia él Y rebotas Y lo he hecho Dos putas veces ¡Qué fracaso! Puedes llegar a hacer Un montonazo Ahí Cienes y cienes de veces Ahora Malou Ya que no nos han atacado todavía Puedes dedicarte A hacer un ataque Pero solo uno ¡Oh! Joder Ya se va a comer Algunos El servicio De habitaciones Ha sido Ha sido Ha sido Bueno conmigo ¿Dónde está mi Viv? Macho Putas expresiones Que no conoce nadie Mira Lo se come Ah no Le ha pegado un lenguetazo Es que se lo podía comer Y creo que le ponía un estado alterado Ahora mismo no recuerdo cuál era Pero bueno Vamos a Me cago en su puta madre Malou va a No 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 A ver Malou va a recuperarme los puntos Que ahora mismo no nos ha pegado casi una puta mierda Eh Dime que tengo Able Lluis Vale Eh Espera espera un momento Espera un momento No me jodas que no tengo Cago en mi puta No No me fastidies Que no tengo No tengo Lo que me recupera No tengo syrup Porque Utilizaba flores Pero no puedo utilizar las flores Dentro de la batalla Esto es malo Esto es muy muy malo Y el agua pura Como no se la tira a la A la cara No vamos a hacer nada Vale Eh Tengo Nada más que para hacer una cura Con Malou Vamos a ver si podemos tanquear a esto Ve a por Mario cabrón Creo que aún puedo hacerlo Aún puedo hacerlo No A ver por qué no Ah Vale 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 Bueno he estado diciendo pues Cabeza llena de heno El cuerpo en forma de palo No se que Dame un Dame un este Un Joder Un espantapájaro Ra 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 Sea lo animadora Porque al fin y al cabo Tiene cuerpo de animadora Y aspecto de animadora El perro este Y dime que vas a por Malou Dime que vas a por Malou Hijo de puta Va por Mario Ahora Mario No puede hacer Una puñetera mierda O sea Ataques especiales Que no puedo hacer Puedo defenderme Utiliza un antídoto Por favor Dime que esto No 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 Botón Botón equivocado Espero que esto Que esto le sirviera No Bien si Si sirve Ah vale No puedo aguantar más El El hambre El hambre Ah para adentro Básicamente en un par de turnos Me parece que no puedo utilizar a Malou Lo cual es una hija de putez Muy grande Pero por lo menos He conseguido Revivir a Mario Que otro juego Juego pues No se Juegos Yo que se A ver Necesitamos que me devuelvas A Malou Hijo de puta Estate quieto ya Que a Mario no le quitas vida Que tú eres físico Bien Ya nos ha devuelto a Malou Si tío Eso era No espera La voz La voz de Gruyo Joder Ya no me acuerdo como se hace Pero por qué Eh Ah si Eso ha sido Eso ha sido de miedo Vale Sigo sin tener magia Pero Mario Tiene bastante vida todavía Así que no pasa demasiado Vale bien A Malou ¿Ves? A Malou ahora mismo Si se convierte en esto Es inmune Por el objeto que me dio el Como se llame Y esta serie solo va a ser en live stream Sí, solo va a ser en live stream La serie que hago los viernes Suele ser solamente en live stream Ahora Creo que me lo voy a poder hacer Al fin y al cabo Porque se está centrando en Mario Lo cual es bueno Y a Malou Y a Malou le está intentando hacer La ataque al que es inmune Así que cojonudo Perfecto Aún lo puedo hacer Eso sí Lentamente Porque no es más Que puedo hacer ataque físico Sin ningún especial Que el especial que he hecho Lo he fracasado Húbilmente Míralo Se vuelve a comer a Malou Pues nada Mientras se lo come No le quita vida Así que Ahora sí que lo has Lo has escupido Eh que miedo Eh Sí bueno Sí eso ha sido de miedo Vale Si me derrotas Aún no serás capaz de vencerme Eh Cuidado con el Con la inundación No me jodas que me lo he cargado Ya Lo recordaba más difícil Me has Mucho me has cambiado O sea No te he hecho ataques especiales Prácticamente Y te he matado Hijo de puta Y Malou sube de nivel Venga Decirme Eh Pou Eh Vida O bueno Psycho Eh Malou ha aprendido psicópata Esta me parece que Era un ataque especial Para ver la vida Del enemigo Estrellica Estrellica Pou Estrellico Estrellica Pou Estrella Estrella S Estrella Vale Está claro la cosa ¿No? Vale Esta escena O sea Velome debe Debe haber Joder Espérate Está hablando Malou Mario no sabe hablar Solamente habla Malou Velome debía estar mintiendo Cuando dijo que el agua Debería Vendría Por aquí Arrasando con todo Eh Mario Oye ¿Es eso O solo soy yo? Eh Agua Aquí viene Mario Dale al botón rápido Antes de que venga No Pero estúpido Malou Se hijo de Inundación Ahí va Esto era un minijuego No me acordaba ya De esta movida Esto va a ser mucho En esto Va a ser Hostia no me acordaba de esto Hace mucho que no juego Al juego este Bueno Este es el camino Del río Midas Eh ¿Quieres Quieres probar ¿Quieres hacer una prueba? Si ¿No? Vamos a darle que si Primero Empiezas en las cataratas Utiliza el control pad Para moverte izquierda y derecha Y ganar monedas Si es fácil y sencillo Pulsa la B Que en este juego Era el de abajo Para intentar luchar un poco Contra la corriente ¿Vale? Por el camino Va a haber unas cuantas trampas Lo que pasará Pues será Es una sorpresa Ahora pues Tira para adelante Ahí te vas Vale Aquí se pueden conseguir Bastantes frog coins Lo cual es bueno Vamos a intentar Eh Ups Coño oye Como mola La fiesta que tienen montaqui Los enemigos ¿Dónde? Ah ¿Eso es un túnel? Hostia No lo había visto Me devuelve para acá ¿Y eso qué hace? Me devuelve a la ruta normal No hemos hecho absolutamente nada Entonces A ver A ver Quiero esa moneda Quiero esa moneda Perfecto Paso de meterme en las cuevas Creo que no valen para absolutamente nada Dame todas las monedas De rana que puedas Las necesito todas No valían en realidad para mucho Pero Oh mierda Hay una moneda en otro lado Y no puedo luchar contra la corriente tanto Me he llevado tres O sea que no está mal la cosa Normalmente me llevo una Y ahora Bueno Tod vuelve a venir Para hacernos de tutorial Ahora para el evento Del salto de barril Necesitas algunos consejos Eh Temporiza tus saltos Para agarrar las monedas Por el camino Eso es fácil Salta al siguiente barril Antes de que choquen O si no O sea Eh Pierdes la oportunidad Y cambiarás de 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 línea Esto es totalmente al azar O sea Bueno Parece que ya estás preparado Vamos a mandarte Para el camino Ah espera Casi se me olvida decírtelo Salta ¿Eh? Le apobrecido Salta cuando veas El pez que Que sale del agua O si no perderás monedas Vale No me acordaba de eso Pero vale Ups Adiós No tengo el tiempo Esto básicamente al azar Porque nunca sabes Cual va a ser el camino bueno El de la izquierda El de la derecha ¿Ves? Mira Ahí me he equivocado Pensaba que era el otro El camino bueno Esto es totalmente al azar Todo O sea Lo único es saltar Cuando tienes que saltar Y poco más ¿Ves? Aquí no era Esto es No sé Es un poco Totalmente al azar Que bueno Si te llevas unas cuantas monedas extras Lo cual no está mal Pero que no sé Está un poco metido Por meterlo Yo creo casi Mierda Por el otro camino Había más monedas ¿Ves? O sea Yo ya no sé La música es Super bizarra Salta en los barriles Mario Puto pez Voy a cambiar esta vez De camino Bien Al peor Oye ¿Esto cuánto dura? No lo he recordado Tan largo Vale Ya hemos llegado Ahí se aterriza ¿No ha sido divertido? ¿Has conseguido 34 monedas? Sí Pero me lo está diciendo Un toad Que no es el mismo Que me estaba dando Las instrucciones Cambiar las monedas Por Ah Cambiar las monedas De Midas River Por Frog Coins Vale ¿Qué demonios? Como primera vez Te daré yo Un Frog Coin Por 60 de tus monedas No tengo 60 monedas Sí Frog Coins son las monedas verdes Y en Tadpole Pond O sea En el En el charco En la charca de las ranas Estas Que es donde vamos a ir ahora Hay más información Sobre ellas Terminaré sobre A las 8 aproximadamente Aún queda como una hora O sea que aún queda tiempo Bueno Sí En la charca de las ranas Tenemos información sobre ellas Ahora es cuando nos van a explicar Eso Tengo 34 monedas No son suficientes Para conseguir una Una Frog Coin Pero es que Si es que es totalmente al azar Es que es súper jodido Conseguir 60 monedas Que yo sepa Vuelve e inténtalo de nuevo No pienso Gracias Ah mira Esto es algo que he cogido Que he cogido Te lo puedes quedar Para que te dé suerte Knock knock shell Ah Es un arma para Mario creo Vamos a ver Efectivamente ¿Cuánto más? 10 más de ataque Eso sí Las Esto básicamente es una Un caparazón de tortuga Que le pega una pata Y Y quita más Pero es que O sea para hacer el ataque justo Tienes que darle cuando le pega la pata A la A la concha Y creo que rebota Y le da una segunda vez Pero es que Es No sé Nunca consigo Hacerlo bien No sé El tiempo Siempre me salía mal